Porque llegaron las cinco tendencias para llevar a la playa y estas son las que tenés que tener las elegidas por la jaula de la moda y las elegidas por la encuesta que hicimos. Primera tendencia, pañuelos. Lo vimos con Fabián cuando mostró el uso del pañuelo y hoy lo vemos y lo hacemos práctica. En este caso lo tenemos con un short de jean y lo ponemos como cinturón. Cinturón lo ponemos en la muñeca y también lo podemos llevar al pelo, como en este caso que lo tiene como una vincha o un turbante anudado con un nudo acá o puede ir al tobillo o puede ir tranquilamente con una cartera anudado en la rafia. Me encanta en la cartera, me encanta. Anudado como en la canasta, en la rafia de QL, un súper pañuelo. Este ejercicio lo vimos con los tips de Fabián cuando mostró tendencia a pañuelos y cómo usarlos. Acá estamos a la práctica y no te puede faltar en tu valija este verano. Pañuelos, muchos. Muy bien. Muchos, muchos, muchos. A ver qué más, a ver qué más. Batik. ¿Quién no de chico agarró una remera, hizo un nudo, le puso un broche y lo metió en un balde con el nilina y logramos esta remera, en este caso con la estampa de los Rolling Stone, pero el batik está de moda. Y Claudio Cozano... Yo nací al batik cuando iba a bailar. A la época de los niños. Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué encantador, Cozano. Qué sorpresa. Entonces, si no tenés batik, ahora mismo compras anilina, agarrás un broche, un nudito, palangana y metés tu remera y la haces. Mariana, con lavandina. ¿En qué casa no hay lavandina? Cuidado. No, porque yo te compro... Un nudito. Yo te compro lavandina en gel. La líquida no me gusta mucho. Bueno, adelante esta tendencia que es batik. Ah, ¿no de fila? Ah, bueno, Nico. Bodys y traje de baño es la tendencia que tenés este verano. Los trajes de baño enterizo, que son la vedette de hace varios años. En este caso, el traje de baño de Baywatch. ¡Wow! En color colorado. Arriba con una camisa muy Claudio Cozano, muy Versace. Muy Versace. Y este año, después que estás bronceada con tu bikini, te pones el traje de baño y sos una bomba. Y ese traje de baño le agregas una falda o un short y te convertís en un super bodys. Para cualquier fiesta que estés en la playa. Muy bien. Tendencia número dos. A ver, tendencia número tres. Zapatillas con vestidos y con short. ¿Querés estar cómoda esta temporada? Sí a las zapatillas, con vestidos largos y sí a las estampas. En este caso, un buen vestido con arrastre, unas buenas zapatillas. ¿Y qué tenemos abajo? ¿Qué tenemos? El traje de baño. El traje de baño, porque todo lo mismo termina en la playa. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque el after, cuando terminás en la playa decís, me calzo un vestido y así debo estar en cualquier parador, como por ejemplo, nómade. Muy bien. Con él, ¿eh? De paso cañazo. De paso cañazo. Obvio. Bueno. La tendencia número cinco. Gorras y sombreros. Ayer lo conté, dije, los sombreros. Ay. Ay. Personalidad. Y un buen sombrero. Ella tiene todo lo que está bien. Una buena capelina o pamela, un buen par de lentes, una buena bikini, una buena camisa, un buen short. Y ella ya está lista para la playa y esto es la tendencia. Muy linda esa camisa. Campellinas. Muy linda la camisa, sí. Mirá, fíjate que esta camisa tiene un anudado, es como una parquita, es más larga. Entonces, cuando no usas más el pareo, ¿qué usás? Esta camisa. Y la tendencia en este caso es sombreros. Está bien. Genial. Encanta. Se viene entonces. Vamos a repasar. Número uno. Sí. Armá la valija. Yo. Pañuelo. Pañuelo. Batik. Adentro. Bodis y traje de baño. Adentro. Sabatillas con vestidos y short. Y por supuesto, lo que no te puede faltar, que no lo podés meter en la valija, pero sí lo llevas en una buena bolsa, gorros y sombreros. Estas son las cinco. Bravo.